...de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de maestría de género, sociedad y política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, es candidato a especialista en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional de Abierta y a Distancia, UNAD, docente catedrático del Programa de Psicología de la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como coordinador del equipo de prostitución de la Secretaría Distrital de la Mujer. Tenemos a Carolina Rodríguez, ella es docente y consultora de la Universidad Minuto de Dios, es politóloga, magíster en Política Social y Especialista en Derechos Humanos, docente e investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, consultora en Infancia, Juventud y Género, principalmente en dinámicas como la trata de personas y la explotación sexual y comercial. Su trabajo de grado de maestría en la Universidad Javeriana titula Cuerpos Femeninos Callejeros, haciendo la construcción de política social con enfoque de género en Bogotá. También nos acompaña la concejal Lucía Bastidas, ella es periodista, comunicadora social, con maestría en ciencias políticas, especialista en alta dirección del Estado, ella ha estado vinculada por años con el sector público y en la política. Fue asesora en la Gobernación de Cundinamarca, Comisión Nacional de Televisión, coordinadora regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, fue parte del gabinete del exalcalde Lucho Garzón como directora del OI y del PAC, del Instituto Digital para la Participación y la Acción Comunal, y viene de ser directora de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior. También nos acompaña desde Medellín, María Adela Estorti Calderón, ella es secretaria de Inclusión Social de Medellín, de la Secretaría, perdón, yo hago parte de la Secretaría de Inclusión Social. Licenciada en Pedagogía Reeducativa de la Universidad Católica, Luis Amigo, y especialista en farmacodependencia de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Docente, investigadora, profesional encargada de la Política Pública Social para los habitantes de la calle del municipio de Medellín. Entonces, voy a darle la palabra, voy a empezar con María Adelaida para que nos haga su presentación. Gracias. Buenos días, ante todo, darles los agradecimientos por la invitación y excusar a nuestro secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el doctor Luis Bernardo Vélez, que no pudo presentarse en la mañana de hoy, porque casualmente hoy Medellín está desarrollando un evento muy importante, rendición de cuentas y lanzamos la campaña de la Loli Mosca, justo con el tema de niñez y habitante de calle. Bueno, para poder contextualizar como las preguntas que tenemos, yo voy a hacerles una muy rápida presentación con el sistema de atención habitante de calle, porque es importante que ustedes conozcan que nosotros tenemos una minoría realmente de mujeres que se atienden. Entonces, iniciamos. Yo me imagino que ustedes ya tienen conocimiento de la diferenciación de habitante de calle y en calle, es importante, si quieren lo pasamos. Y aquí entramos al tema de atención e inclusión social para el habitante de calle en la ciudad de Medellín, donde nosotros brindamos atención integral y acompañamiento a nuestros habitantes ciudadanos habitantes de calle, hombres y mujeres, trabajamos solamente entre 18 y 59 años, porque la unidad de niñez se encarga del tema directamente con infancia y adolescencia y tenemos el tema de adulto mayor, donde derivamos aquí la otra población. Por lo tanto, trabajamos mediante diversas modalidades de atención intra y extra mural, desde un enfoque diferencial y una metodología de reducción del daño y minimización del riesgo. Es la metodología que nosotros utilizamos desde un enfoque diferencial con el fin de restablecer los derechos en pro de una inclusión social. Bueno, resulta que desde el Plan de Desarrollo 2016-2019 de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, nosotros aparecemos con un gran programa de atención e inclusión social, donde nos dividimos en tres grandes proyectos. Uno está el proyecto de Política Pública Social para el Habitante de la Calle, donde quiero informarles que está recién salido del horno porque la política nuestra fue una política aprobada por Acuerdo 024 en el 2015, pero apenas se reglamentó ahora el 7 de septiembre con lo van a encontrar por decreto reglamentario número 0718. Y la semana pasada apenas logramos por fin que el Comité Interinstitucional de dicha política, donde hacen parte las secretarías corresponsables a la misma, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda, también hace parte Secretaría de Medio Ambiente, el INDER y Secretaría de Seguridad y Convivencia. Son las secretarías corresponsables. Apenas la semana pasada, martes, se aprueba nuestro plan estratégico, razón por la cual comienza a implementarse a partir del día aprobado. Quiero hacer énfasis porque el tema de mujer, ahí va a aparecer unos asuntos que si bien las estamos atendiendo, todavía no se ha hecho una diferenciación en el tema de género que me parece muy importante que lo miremos ahora. Muy bien. Tenemos el sistema de atención para la población habitante de calle, que está conformado por varios componentes. Hoy no me voy a detener a hablar de cada uno porque ahí se me quedaría parte del tiempo tarde que tenemos. Simplemente los nombran, decirles que nosotros tenemos una intervención en calle con un equipo de calle conformado por una coordinadora de 18 educadores inmóviles que salen en las calles a sensibilizar, captar y derivar a nuestros centros de atención básica donde contamos con centro día 1 y centro día 2. Centro día 1 alberga un número aproximado de 400 personas en el día y 100 en la noche. Y centro día 2 alberga un número de 1.200 usuarios y en la noche con capacidad de dormitorio de 400. Aparte de ello tenemos el componente de resocialización con una capacidad de 120 usuarios. Además, el componente de seguimiento y preparación para el egreso, que es el que se articula con las granjas cuando nuestros usuarios terminan un proceso, ellos finalmente terminan en este componente. Es un componente que apunta a todo el tema de empleabilidad, autonomía, para que tengan un desprendimiento gradual del sistema. Están los albergues de recuperación física, contamos con dos albergues. Cuando hablo del tema es donde tenemos nuestros ciudadanos que presentan enfermedades como VIH, tuberculosis, recuperación física, posoperatoria, entre otras, donde allí se les brinda toda la atención. Contamos con el componente de APCD, que es un gran componente donde atiende a nuestros ciudadanos que ya presentan complicaciones serias en cuanto a lo mental y cognitivo, casi que quedan institucionalizados con nosotros. Y terminamos con las granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle. Ahí van a encontrar la granja número uno, que apenas lleva dos años. Se inició atendiendo y es la única, el único componente que tenemos que es masculino. El resto es mixto. Es masculino, atiende una población entre 18 y 40 años. La granja dos, somos gente, lleva apenas cuatro meses, es mixta, ya que tenemos población transgénero. Y finalmente, granja número tres, que lleva aproximadamente dos mesesitos de estar abierta y está atendiendo especialmente a nuestros usuarios de la avenida de Grey, que son los que están con mayor nivel de, digamos, de desfuncionalidad, se están llevando allí y hay unos convenios contratados con tres instituciones privadas para el tratamiento. Allí se miran quién enfoca más desde el nivel de consumo y abuso de sustancias psicoactivas, quiénes son de trastorno dual y quiénes realmente se quieren quedar en la granja comodal. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, esto ya lo expliqué y abrimos la otra. Para dar respuesta a las dos preguntas. Nuestra política tiene tres grandes líneas estratégicas y es una línea que tiene que ver con todo el tema de restablecimiento de los derechos en cuanto al tema de salud, educación, cultura ciudadana, recreación, deporte, toda la parte de identificación. La segunda línea tiene que ver con el tema de prevención, mitigación y superación. Como observan, la mitigación y superación está transversalizada en todo el sistema. El tema de prevención primaria, teniendo en cuenta la ley 1641 de 2013, no se exige que todas las políticas de habitante de calle le trabajemos muy fuerte al tema de habitabilidad. Este tema lo vamos a trabajar de manera articulada con Secretaría de Salud y Educación. Y la última línea tiene que ver con el tema de gestión del conocimiento de comunicación y comunicación. Que si no divulgamos a la ciudadanía, ¿cómo atendemos a nuestro ciudadano habitante de calle? ¿Cómo entonces no lo van a derivar? Estamos haciendo grandes campañas. Bueno, ahí ven algunas imágenes bajo consentimiento informado de ellos, de nuestras mujeres. Podemos pasar y entramos a esta primer pregunta que es la que direcciona. Dice, ¿cuál es la experiencia diferenciada de las mujeres y las viñas en las dinámicas de calle? Primero que todo, quiero hacer salvedad que nosotros no atendemos milores, por eso inicié mencionando las edades de atención. Voy a hablar de nuestras ciudadanas, mujeres que oxidan entre 18 y 59 años. Primero que todo, yo sí quiero darles una cifra. Nosotros no tenemos sino el 14% de mujeres en atención, que son las que captamos. El 86% de nuestros ciudadanos son hombres, es muy importante. El 14% son mujeres y el 86% son hombres. Quiero decirles que este dato que les estoy presentando es un dato que oxida entre… que pena, me pasas una certeza, tengo una gripa, usted me disculpa, hay gente por los distritos de… traigo una gripa de meditina 2. Bueno, son unos datos que sacamos a partir del 1 de enero al 1 de octubre. Eso no quiere decir que el censo 2009 y el estudio de caracterización del 2014 a 2015 que se realizó en Medellín casi queda al mismo promedio. Tenemos una baja tensión de mujeres. Las edades de mayor índice de atención oxida de mujeres entre 18 y 29 años, le sigue las de 50 a 59 y las de 40 a 49. Tenemos un alto porcentaje de solteras, 752 separadas, separadas 107 y el resto casadas subnotibles. Otro dato importante es considerar que hay una gran mayoría de 309 con una secundaria incompleta. Y tenemos otro porcentaje que le sigue 159 de primaria incompleta, secundaria incompleta y primaria incompleta. Y primaria incompleta, 208. Tenemos acá tiempo de calle en ellas. Tenemos un alto porcentaje de 237 de 1 a 3 años. Luego le sigue de 6 meses y posterior sigue de 4 a 7 años de permanencia en calle. Bueno, lugar donde duerme. Predomina la calle y las aceras en estas chicas. Un dato importante también es que no han tenido tratamiento, es el porcentaje más alto. Pero esto no, tratamiento en el tema de sustancias psicoactivas. Pero eso no dejamos de reconocer que también hay otras que han intentado diferentes tratamientos sin éxito alguno. Muy bien. Las drogas de mayor impacto en ellas. Tenemos entonces el bazooka ocupando el primer lugar. Luego vienen los inhalantes y por último la marihuana, sin dejar de reconocer las otras drogas. Entonces vámonos ya rápidamente y se las voy a leer tal cual porque el tema me está acabando. Tenemos entonces, ¿cuál es la experiencia diferenciada de nuestras mujeres en las dinámicas de calle? El ser mujer y habitante de calle la pone en un lugar de doble vulneración, invisibilizándola en la condición de calle con relación al hombre. Es increíble. Porque sabemos que hay un mayor número de mujeres donde están entonces, ¿cierto? Es una pregunta que no hacemos. Individualismo por las dinámicas masculinas callejeras que las excluyen. Ellas prefieren estar solas por la vulnerabilidad al acceso carnal. Es decir, hay mucha explotación sexual en la calle de nuestras mujeres. Hay una violencia verbal y física entre otras. Razón por la cual ellas caen en ese individualismo y que de una forma u otra se tienen que proteger. Pierden contacto con las familias. Algunas de ellas son madres solteras y a esto se les suma la pérdida de sus hijos. Razón por la cual, no sé si acá ocurre lo mismo. Están en embarazo, se les cuide y se les protege desde el sistema su maternidad. Pero si la mujer no ha logrado un proceso de superación, obvio que estos hijitos se llaman si hay familia, que lo tomen en adopción. Y si no hay familia que se haga responsable, estos hijitos terminan en adopción. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La connotación de la mujer como objetos sexuales. La mujer, la ciudadana habitante de calle, que es el término habitante de calle, yo siempre me lo he cuestionado. Finalmente todos habitamos la calle, de una u otra forma. Sería importante que otros países lo hablan como sin techo. Estas chicas, una manera de poderse mover en la calle se convierten en objetos sexuales pagando favores para suplir sus necesidades básicas. Razón por la cual padecen muchas enfermedades de transmisión sexual. El lenguaje para ellas es peyorativo y despectivo, dejando unas huellas muy marcadas en ella. Por Dios. Formas de sobrevivir en la calle por medio del reciclaje. Ellas como se desarreglan. Con sus compañeros muchas veces reciclando. Con las ventas ambulantes. Por medio del hurto. O trasgibareando. ¿Cierto? La venta ilícita de drogas. Sirviendo de carritos. En sus rumbas. En ejercicio de prostitución. Deambulando por la calle. Y consumiendo sustancias psicoactivas definitivamente para soportar lo duro que es la calle para una mujer. Y pienso que hasta en esto estamos pobres. Y yo como especialista de farmacodependencia he dicho que tristeza que hayan tan poquitos centros de atención para mujeres. Y siempre eso que se escucha. Es decir, la mujer es tan complicada en los procesos de rehabilitación. A mí no me parece. Yo pienso que es más bien los que están trabajando en el tema de mujeres que falta una consciencia mejor al respecto. Pasamos y la segunda pregunta y acá termino. ¿Cuál es su análisis de la construcción de las feminidades y las formas de permanencia en calle? La sociedad tiende a marginarlas por su condición de mujer. Y a eso se le suma ser habitantes de calle. Doblemente estigmatizadas. Estigma social que limita la construcción de identidad de ellas. El enfoque de género. Se entiende como una relación de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Actualmente nos encontramos en el proceso de construcción en cuanto al enfoque de género en el sistema. Es una realidad que tenemos. Reconocemos esa debilidad y que esperamos que del martes, de la semana pasada, que ya se aprobó el plan estratégico, la estrategia que vamos a utilizar es trabajar muy fuertemente con la Secretaría de Mujer, trabajar muy fuertemente con la política de mujer, la política de familia. Porque no podemos seguir trabajando de manera individualizada. Yo pienso que, si no trabajamos de manera articulada, no podemos hacer la fuerza. Y es ahí donde política pública, habitante de calle, tiene una responsabilidad al respecto. Más sin embargo, nosotros sí aplicamos el enfoque diferencial. Cuando les expuse rápidamente el sistema, vieron que los teníamos separados, incluso desde un enfoque diferencial, según las particularidades de cada uno. Desde una perspectiva de género se observa que desde los proyectos se acogen a quienes habitan la calle y en su mayoría son mixtos. Pues hay presencia de personas transgénero. Nosotros tenemos personas transgénero en los componentes de resocialización, granja número 2 y granja número 3. Hay un respeto, miren, yo me quito el sombrero, pero el respeto que el mismo ciudadano dentro de los componentes le da a las mujeres es bien interesante, aunque no falta el machista. Y es una propuesta que nosotros hacemos desde los equipos de trabajo. Quizás serán los equipos de trabajo los que se tienen que cuestionar también y transformar un poco en la medida cómo ven y cómo analizan a las mujeres. Bueno, termino aquí ya con esta parte de acá, desde una perspectiva de género, en lo que queremos trabajar, se observa que desde los proyectos se acogen a quienes se habitan en la calle y en su mayoría son mixtas, pues hay personas de presencia transgénero, pero en la práctica naturalizamos el sexo biológico y se invisibilizan las identidades de género y las orientaciones sexuales. De ahí la importancia de autoevaluarnos en cuanto a nuestros estereotipos y perjuicios que tenemos nosotros. Los proyectos de una u otra forma la silencian, ya que no se cuenta con la opinión de ellas para conocer sus verdaderas necesidades y desde ahí construir propuestas cercanas a su realidad. Definitivamente, y como mujer lo digo, somos seres humanos con derecho a la toma de decisiones. Mientras sigamos construyendo los proyectos y las propuestas, los académicos detrás de un escritorio, en muchas ocasiones copiando modelos de aquí a allá, y no se tenga en cuenta la población, sobre todo la mujer, que sería la que nos marcaría la pauta en sus procesos de atención. Muchas gracias. Vamos a pasar un videito que nos tiene. Ah si, se me había olvidado, es cortiquito. Este video es precisamente porque es una de nuestras compañeras, Rosita, Rosita Fravitante de Cali, esta mujer hace parte del equipo terapéutico de nosotros, ella es tratadora como tenemos otras mujeres, trabajando ya con nosotros, y es lo que es una forma de modelarla. Y ella hace parte justo hoy en este momento, estamos con la campaña de la miliona, se las quiero compartir, porque las está rodando en los videos. Gracias. El nombre es Rosangélica Jorge, tengo 38 años, mal y bien vividos, yo era 38. y no hay habitante de calle, no hay consumidor. Netamente fui un habitante de calle, del río, naranjal. En el momento en que recibimos una moneda en esta mano, lo que nos invade nuestro cuerpo es la ansiedad. Automáticamente se quita el hambre y no hay habitante de calle, no hay consumidor que te diga a ti que sigue con hambre. Se ha estado hablando sobre no limosna, sobre no moneda. Si tú no le das a un habitante de calle, una moneda, él no se envirá allá. Si tú no le das a un habitante de calle, ¡uh! Cuando es una joven y bella con todos los argentinos de signo. era matada que no le salía en la mañana y en la noche a trotar, ahí allá era el ataque, mamá me la regalaba con un tampico porque por ahí era que yo me metía para un tampico, ay no mami, no venga que quiere, quiere una graciosa y por ahí aprendí de que tú piensas que te dan y se volvió una costumbre, se volvió una costumbre fea y ya lo cogí fue como un vicio, es un vicio porque es del vicio que más sacas provecho, hija nació ocho días después fue el que cogí el consumo, buenos días, yo lo vendí a amor, huirle a la responsabilidad de ser madre, netamente fui un habitante de calle, yo siempre daba limosna porque uno como ciudadano uno como que se frustra al ver este tipo de personas como con tanta necesidad y uno encuentra la única forma de ayudar pues dar dinero Mi nombre es Melisabeth Alcúr, tengo 19 años, soy voluntaria de la Fundación Disciples, en la Fundación trabajo con habitantes de calle, yo daba limosna en el carro, siempre fue en los semáforos, en las iglesias no tanto, en la calle no tanto, siempre fue en el carro. Esta es mi vida hoy, aquí estoy y esto es lo que soy, yo estoy segura de que a mí me daban monedas, billetes, comida, por lástima. Uno muchas veces, como te decía, uno siente mucha frustración y lo importante es como uno sentirse bien haciendo algo, entonces si tú estabas dando, te estabas sintiendo bien porque si estabas ayudando, pero uno no se da cuenta que está haciendo algo negativo para ellos. La limosna que las personas dan al habitante de calle, la ropa, que también la dan, no ayuda, al contrario, perjudica. El contacto con la calle, el ver la realidad más a fondo, me cambió totalmente la visión de dar limosna. Cuando empecé a ir a esta fundación, al momento de percibir esa realidad, me dio muy, muy duro porque lo vi más por el lado de las drogas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es mi bebé? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a poner la canción está toda mojada? ¿Todo bien? Todo bien, ¿verdad? Sí, así es mi amor, chao. Pues ya llevo un año, ocho meses y cuatro días sin el retaque. ¿Por qué no fue sino cuando empecé a trabajar? O sea, desde que, inclusivo social me dio la oportunidad de demostrarme en verdad que sí se puede. Ese vicio se me quitó automáticamente. Debe. Se me quitó. ¿Cero? De Marcelito. En este momento estoy en centro de día uno. Soy operadora terapéutica. Soy educadora del sistema de atención a la habitante de calle adulto. ¡Yahí! ¡Hazte el favor! ¡Me lo motivas a él! ¡Me lo motiva! ¡Me lo motivas a él! ¡Me lo motiva! ¡Me lo motiva! ¡Me lo motiva! Si dejáramos de dar remota, las personas entendieron que si la dejan de dar, en realidad, pero no haría tanta mendicidad. Porque la mendicidad es para el consumo, no es para el ambiente. Ahí las personas de verdad entendieron y el habitante de calle, que para eso tienen los patios de Centro Día, para eso está Proceso, para eso están las largas, donde tienen su desayuno, almuerzo, comida, refrigerio. Tienen médicos, psicología, tienen trabajo social, tienen que les colaborar a recuperar nuevamente sus hogares. Gracias por este video, quiero dar paso ahora a Carolina Rodríguez, quien como les comenté al inicio es docente y consultora de la Universidad Minuto de Dios. Gracias. 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 Gracias.